muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en paragon yes baby vamos a mejorarnos primero una habilidad estamos con el personaje este nuevo que ahora mismo no me acuerdo del nombre ostras si lo he visto lo he visto un montón de veces rictor, el personaje se llama rictor, vale pues vamos a subirnos la q epa 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 no hemos gastado nuestros punticos no hemos gastado nuestros punticos vale nos vamos a hacer aquí a tanque 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 yes baby es posible que escuchéis el viento de fondo no subrayéis aquí y esto nada vamos a ir hacia el botlane a esperar que cierro la ventanita tío que si no no pararemos de escuchar el viento con cuidado ahí va ya está bueno pues le explico rápidamente antes de irnos a línea las habilidades rictor tiene la q que es un gancho engancha al enemigo y lo trae hacia ti maldita sea me ahora vale es mele vale uy bueno se ha ido, se ha ido a tocar, han cambiado muchas cosas desde que no entro hacía un montón que no entraba yo a paragon y me ha metido una actualización de 3 gigas pero han sido bien gastados vale vamos a subir el nivel vale vamos a subirnos la electrocución vale vamos a subirnos la electrocución vale 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 madre mía que malo que soy jajaja vamos a ponerse una poti no me acostumbro a este personaje vale 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 poquito a poco y con buena letra madre mía ni un gancho eh tío que mal vale 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 no lo veo claro yo es lo que hay que salga bien madre mía ¿Ahora tampoco? este personaje es una mierda dónde vas me he muerto, pero ayúdame alma de cántaro a ver dónde está la pava esta vale, vamos a gastar los punticos que tenemos estupendo han cambiado mucho el sistema de cartas, es bastante diferente, antes funcionaba distinto y ahora puedes verlas de esto mientras estás en otra parte eso que han añadido es bastante bueno está bastante bien tengo el café aquí a mi lado y me lo voy a tener que tomar pique vamos a línea un poquitín de café por aquí droga de la buena uy va, fallé vaya por dios, he fallado ay, mira cómo corre este pavo, ¿no? bueno, ya que estamos aquí vamos a possear la línea ahí va, lo fallé vaya, me lo está quitando todos vamos vámonos de aquí casi es muy rara la animación que hace cuando tira el gancho este no me acaba de, no sé, no veo no tengo tacto con él no sé cuándo voy a hookearlo y cuánto no, no tengo el rango todavía de este personaje me quedan muchas horas todavía para meterle a este juego para ser bueno WTF? por qué se ha quedado quieto? WTF? no entiendo vale, ya tenemos la ultimate vale, vámonos a explorar esto que aquí solo hay una persona vamos al mid que hay dos ayudarle ¿dónde vas tú? vale, estupendo espera con tu perdón me voy vale, voy a subirme la terapia de choque, me ha molado me voy a base voy a gastar los siete punteques que tengo estupendo vale vamos a ponernos esto de aquí que nos dará maná y salud así que vamos para allá vale y me quedan cuatro punteques todavía vamos a gastarlos más salud y me quedan dos, pues más salud por qué no una de cada vale, vámonos vamos hacia el botlane a banquear un poquillo ya que estamos puestos podríamos intentar tirar la la torre del bot pero no nos renta tirar la torre del bot yo prefiero hacer kills y y federarte un poquillo y ya luego ya ya tiraremos torres vaya bros fallé no llego tío si los hubiera pillado más de cerca podría haber tirado mi ulti me voy yo no tengo nada la pena no 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 yo no he no 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 vámonos hacia el midlane a ver que hacemos allí igual hacemos algo más que aquí hay por aquí no, siempre me pasa lo mismo, pues no me voy lo que noto es que tardas mucho más en irte a base con el recall ¿y esto qué es? armadura y salud bueno, vamos a comprarnos primero uy va, ¿qué he hecho? ¿por qué me has quitado la otra? vale, me había desequipado esta y me he puesto la otra ahora no te puedo coger el teléfono venga, vámonos mierda vale, bien bueno eso carga al compañero pongo que sí ¿me has ayudado a pushar? vale, vale vale y 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 ¡Venga! ¡Venga! Vale, me voy a subir la E Vale, vamos a pushar Vale, vamos a darle aquí fuerte Bueno, pegamos bastante fuerte, la verdad No controlo todavía, es que no entiendo ¿Por qué le ponen un látigo? Si es me lee, tío Es algo que todavía no comprendo Vale, he puesto lo de correr automático, eso me parece muy bien No entiendo por qué me muestra los No, no puedo... No puedo hacer nada para silenciarlo Vámonos Vale, pues me voy a casa Quería silenciarlo con la segunda habilidad que tiene Me quedo sin sonido Pues la segunda habilidad que tiene, que es para silenciar Pero me ha puesto que el mana estaba abajo Y no he podido... No he podido hacer nada Vale, vamos a llenar esta carta Vida Esto, y esto no me llega Bueno, la siguiente de esto que vuelva ya me llegará Vale, pues vámonos A ver, la verdad es que Paragon En tal Ha mejorado mucho Desde el tiempo que no estoy Ha mejorado un montón Es un juego que sigue siendo muy lento Que le falta algo para acabar de... De convencer No sé, es algo que me... Me gusta mucho porque el juego visualmente luce Que es una barbaridad Uy Casi Venga, corre coño Mío Llevaba mi nombre, lo siento Vale Estupendo Bueno, ya empezamos a controlar el personaje bien Me falta... Lo que me falta es acabar de aprender Cómo funcionan los de los mazos Que todavía no lo he acabado de entender Me falta vicio a este juego Me falta estar una tarde ahí entera De buen vicio Vale Vale, vamos a defender La línea de la derecha ¿Dónde vas? Dos Cinco Estupendo Soy un unstoppable Vale Vale Tenemos siete puntitos para gastar Podríamos irnos a base Vale Pero voy a preferir pushar Una potida una... Y vamos para arriba Para arriba Bueno, pues la verdad es que... Como he dicho antes Ha mejorado un montón este juego Ha cambiado... Ha cambiado la interfaz Ha cambiado muchas cosas, tío Uy... No se ha cambiado... No... No se hamiado... Me he intentado atacar a mí. No, se ha ido. Bueno, pues no. Sí, me vas a matar a mí. Te puedo controlar con mando, ¿eh? Paragon. Me vas a matar a tú a mí, madre mía. No te quedan con la causa a ti para beber. Vale, pues me quedan 5 punteques. Me da armadura y me da salud. Y esta me da maná, salud y reducción del tiempo. Vale, maná, salud y reducción. Daño energético y salud. Vale, voy a coger esta que me da más cosas. Voy a ponerle un poquito de enfriamiento. Me va a venir bien. Tengo mucho cooldown en la Q y no la puedo tirar muy seguido. No os creáis que es difícil, ¿eh? He fallado muchos ganchos. He acertado muy poquitos, pero es que no le pillo el rango a este personaje. Entonces es como que no acabo de acertar con él. ¿Dónde vas? Ven aquí. Que te asoto el cuello. Ya se ha ido. Vale, voy a preparar la línea derecha. No sé dónde está. Vale. Vale. Venga, venga, a casa. A que vuelvas. Vale. Vale, vamos a darle aquí duro. Nerfearon también varias cositas que eran los inhibidores. Los nerfearon. Ahora tardan más tiempo en ponerse bien. Y otra cosa que también nerfearon bastante es el tema de los super creeps. Tengo la sensación de que esto está muy alto y me está escuchando muy bajo. Pero bueno, no sé. Uy. Mierda. Mierda. Bueno, vamos hacia el mid. Epic. 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 Rapper House of History. Epic. 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 La verdad es que los personajes son bastante dejables, bastante buenos y no sé, últimamente me está dando por jugar más para onda. Empecé a jugar ayer y llevo una racha de partidas que las he ganado bastante bien con varios personajes, con Twin Blast, con el de la roca de mierda que no me acuerdo nunca como se llama. Rampage, eso, que no me salía el nombre del personaje. Vamos a tirar eso, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos a presionar esto de aquí, vamos a darle a la torre del mid mientras los compañeros tiran la de... ¡Uy va! Vale. Vale. ¡Uy va, uy va, uy va! Vale. ¡Hala, a tu casa! ¿Qué te pasa por ponerte a tiro mientras estoy yo ahí? Es que te puedo cancelar la ult y mi Q es un stun. Vale, pues esto ya está ganado, hemos tirado dos inhibidores. Es una cuestión de tiempo que los super... que los super creeps tiren todo. ¡Me voy! ¿Por qué no sale el chat? ¿Qué pasa con el chat? Vale, gastamos mis 12 punticos. Mis 12 punticos, mi amor. ¡Me voy! Estupendo. Vale. Pues ya está, esto ya está acabado, señores. Ya huele a la victoria. Estamos tirando su núcleo hasta el 88%. Y en breves llegarán los super minions. ¡Qué mierda esos! Y ya se habrá acabado la partida. Así que yo voy a defender esto por si un caso no se acabará. ¡Victory! ¡Estupendo! Pues nada, chicos, una partidita bastante rápida, varón. ¡Wow! Esto antes no estaba. ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Volaría que pudieras bailar en esta pantalla, tío. Anda que no. Pues lo hemos hecho bastante bien al fin y al cabo. Hemos acabado de puta madre. 6-1. Nos han matado bastantes veces, pero bueno, he hecho asistencia. Que están muy, muy bien. Pues nada, chicos. Vamos a ver qué nos han dado de esto. Han cambiado todas las pantallas de carga y todas las historias estas para Paragon. Eso se lo han currado una barbaridad. Miren, nos han dado tres cartitas. Ah, no, completa uno de estos objetivos y podrás... Inflige 65.000 puntos de daño a los héroes enemigos. Vale, estupendo. Tienes seis días. Aumento de reputación. Estupendo. Cofre. Has visto cofres y no sé qué historias. Pack de cartas. Estupendo. Carta desbloqueada. Estupendo. Nivel 2 del personaje. Tributo. Estupendo. Más reputación. Estupendo. ¿Qué me has mandado? A ver. Madre mía, ahora pagan un huevo para... Para todo esto. Vale, vamos a ver qué nos han dado. Nos han dado un par de cartas de estos. Vamos a verlo. Ah, mira, nos han dado dos. Venga. Uno. Y dos. A ver qué nos dan. Toque de brujo. Vale. Pues nada. A ver qué... Que el cofre este... Si lo puedo abrir y cómo se abre. Aquí. Cofres de victoria. Este cofre se llenará. Menos de un día. Ah, vale. Se tiene que llenar. Bueno, vale. Bueno, chicos. Pues nada. Uy. Le he clicado sin querer a... A la esto de... Y me ha sacado del esto. Me estáis oyendo, pero no veis el juego. Vale. A ver. Coño. Pon el juego. Bueno, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado el... El juego. La partida. Y nada. Nos vemos en el próximo Dota, Paragon, lo que sea. Sea lo que fuere. Así que nada. Chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós.